¿A dónde me trajiste? ¿Qué es esto? ¿Al caos? ¿Al fracaso? ¿Al futuro inmediato? No, pues sí, transformó, ¿eh? La transformación. La gran transformación. Sí. Hermano. Así se ve. Es un presidente absolutamente predecible. Sí. Es un presidente que ya nos lo sabemos, ya nos sorprende y ya sabemos a dónde va. A ver si estás de acuerdo conmigo en esta ruta. Primerito, el tamaño de su grito, el tamaño de su llanto de me hicieron fraude va a ser del tamaño de su derrota. Si pierde poquito, de todas maneras va a decir que hubo fraude en aquellos lugares donde no ganó. Si pierde mucho y aguas con eso, va a querer anular la elección. Pasándose la democracia por donde se la tenga que pasar. Es un presidente así. Yo no conozco, no sé si tú, hermano. ¿Tú alguna vez has visto a López Obrador aceptar una derrota electoral en buena ley? No. No, no. No se le conoce su personalidad. No, no. No va a pasar otra vez. Aún sean derrotas pequeñas, y a lo mejor se lleva una grande, ¿eh? Sí. No va a aceptar ninguna derrota. Por eso ha ido construyendo el escenario del caos. Sí. El escenario de decir árbitro vendido. Sí. No va a aceptar ninguna derrota.